todos recordamos nuestra primera vez de una manera muy especial y hablando de automoción ahora mismo hay muchas primeras veces porque todas las marcas están lanzando sus primeros coches eléctricos no es el caso de kia porque ya teníamos en su gama pues el kia solo v o el kia en hilo pero el kia ev6 que tenemos hoy también es muy especial y es especial porque se ha hecho pues con más amor pero también las primeras veces con amor también son especiales en esta ocasión está en una plataforma llamada e gmp espero no haberme confundido con las letras que está dedicada en exclusiva a modelos eléctricos y sobre ella tanto hyundai como kia ambas en el mismo grupo van a lanzar un sinfín de coches eléctricos de distintos tamaños e incluso furgonetas el v6 es un modelo que quiere demostrar al mundo de lo que es capaz kia arriesgando en la estética en el interior y con soluciones técnicas muy novedosas disponible con tracción trasera o total tendrá una versión de altas prestaciones el v6 gt con 585 caballos con el que quieren dar la campanada pero volvamos al mundo de los mortales y a las versiones más convencionales como esta del kia ev6 tenemos aquí motor de propulsión tenemos aquí la batería grande y el acabado básico el precio pues cuesta sin descuentos 50.350 euros caro barato vamos a analizar el coche a fondo y en las conclusiones llega hasta ellas que te explicamos todo lo que nos parece este coche qué es el kia v6 nosotros lo hemos catalogado como un SUV eléctrico pero la verdad es que nos recuerda muy poco a esos todoterrenos a los que suelen imitar los SUV porque porque tiene unas líneas muy deportivas en algunas zonas incluso de coupé tiene una altura más parecida a la de un sedán y muy poco espacio libre al suelo apenas 16 centímetros también es un coche grande que alcanza los 468 metros de longitud también es muy ancho pues se va al metro 88 sin contar los retrovisores y mide un metro 55 hasta el medio muy alejado de lo que entendemos por un SUV si eliges el acabado GT-Line tendrás un coche ligeramente más largo ancho y bajo me encanta ver la reacción de mis vecinos y ver saber qué me dicen cuando llevo un coche nuevo que llega al mercado y lo tengo en la plaza de garaje a este me han dicho de que es ese coche tan raro que tienes ahí lo han catalogado como futurista también me gusta ver la reacción de los niños del colegio cuando llevo a mis hijos y la verdad es que se le han quedado mirando muchísimo sobre todo a esta parte frontal se ve un coche muy ancho estrena pues luces con tecnología led de serie y destaca sobre todo pues este capó que tiene estos abultamientos aquí en laterales y cae ahí hacia el frontal nos dice kia que imitando el pique de un águila la verdad es que estos diseñadores tienen bastante imaginación y aquí tenemos como no el nuevo logo de la marca que estrena este coche aquí en la parte baja una toma de aire que intenta acentuar todavía más la anchura de este vehículo y ten en cuenta que si eliges el acabado gt line todos estos paragolpes cambian bastante sus formas nos vamos hacia el lateral y aquí sobre estos pasos de rueda que vienen arrebatados con este plástico en negro tenemos llantas de 19 pulgadas de serie como estas pueden ser de hasta 21 en los acabados más altos hay muy poca superficie acristalada como ves y toda esta zona de chapa pues queda bastante aligerada por esta pieza de plástico negro inferior me gusta mucho este detalle de cómo se abre las manillas para que vayan enrasadas y mejor en la aerodinámica y hacia aquí atrás pues todo este abultamiento que nos hace ver que estamos ante un coche de propulsión y este alerón que tiene detalles muy bonitos tanto en su forma como por ejemplo el detalle que está iluminado por aquí abajo en la zaga lo más llamativo es la firma lumínica que recorre todo el coche como queriendo formar un segundo alerón y que tiene intermitentes secuenciales quedan unidas por la parte baja con una tira cromada con motivos geométricos en los extremos y en el lateral derecho la toma de carga si por fuera tiene un diseño rompedor lo mismo ocurre aquí en el habitáculo hasta el punto de que mi compañero que ha venido hoy ha mirado esto y ha dicho pero esto que es pues directamente parece una nave espacial y sobre todo consigue esa sensación de modernidad gracias a estas dos pantallas de 12,3 pulgadas que van unidas por un cristal que además es es curvo aquí delante de nosotros pues un cuadro instrumentos bastante convencional puedes variar pues como se muestra la información en función del modo de conducción no varía enormemente pero sí que cambia algunos detalles y también pulsando algún botón aquí en el volante pues ves toda la información referente a la conducción navegación información de seguridad y otros determinados ajustes aquí en el medio de salpicadero la otra pantalla mismo tamaño 12,3 pulgadas que es la reservada para el sistema de infoentretenimiento no está mal le voy a sacar lo mismo que he dicho de ella en otros modelos del grupo los iconos son demasiado pequeños y se parecen demasiado y cuando vas en marcha pues a lo mejor falla y no atinas a la primera pues cuando vas a tocar algo por lo demás pues es bastante precisa pero por buscarle ya tres pies al gato pues no me gusta demasiado las órdenes por voz le cuesta entenderte y tampoco me gustan mucho los mapas que emplea por suerte es compatible con apple carplay y android auto eso sí en este coche pues que es tan moderno pues nos llama la atención que tengas que usar un cable usb para conectar el teléfono y poder proyectar ahí pues tu aplicación de mapas favorita y eso sí tienes que usar el usb porque el usb-c simplemente sirve para cargar dispositivos me gusta particularmente que conserva algunos mandos desde el de los cuatro intermitentes vital en una emergencia a la zona de controles táctiles que varía de función o bien sirven para controlar la climatización o bien el sistema de sonido una solución bastante ingeniosa es interesante también la solución que ha empleado kia aquí para la consola central va en posición elevada es muy robusta no cruje absolutamente nada y por ponerle una sola pega pues que esté tan rematada en negro piano que es un material que no nos gusta porque sobre todo aquí que se toca con y daña con facilidad como también lo ha empleado aquí en las puertas interesante mantiene el mando giratorio para cambiar de marcha en marcha delante marcha atrás y en la posición es muy similar al que vimos en el kia sorento puedes ver nuestra prueba que hemos publicado hace algún tiempo y es también muy práctica porque tenemos aparte de dos reposabebidas que es habitual un cofre bajo el reposabrazos pues tenemos aquí un puesto de carga inalámbrica para el móvil está muy bien y sin tu dispositivo no tiene esta funcionalidad pues ya tendrás que ir a cargarlo a los puertos usb o distintas tomas que tenemos aquí debajo por cierto toda esta parte de aquí abajo es muy práctica y cabe pues un bolso o alguna botella como hemos metido en estos momentos tiene unos asientos tapizados en cuero vegano con ajustes eléctricos son cómodos y bastante anchos por lo que caben personas de cualquier talla como el volante redondo regulable en altura y profundidad es muy fácil encontrar la postura de conducción ideal que no es muy elevada además estos asientos pueden reclinarse muchísimo con 2 metros 90 de distancia entre ejes será obvio que aquí detrás y vamos a tener un espacio descomunal para los pasajeros la verdad es que como veis queda un espacio soberbio para las piernas es prácticamente imposible que chocar contra el asiento delantero y lo único pues tenemos también una buena anchura y quizás es la altura donde peca un poco este este coche siempre podemos pues reclinar un poco el respaldo pues para que los más altos no peguen contra el techo también pues tiene el mismo hándicap que un gran número de modelos eléctricos y es que como tenemos las baterías aquí abajo bajo el piso pues no tenemos tenemos que llevar las piernas un pelín más flexionadas de lo habitual podemos resolver ese problema para ir más cómodos estirándolas pero tampoco queda mucho hueco para meter los pies debajo del asiento delantero por cierto los asientos delanteros son bastante curiosos tengo unas formas que puedes utilizar esto pues como percha para colgar la chaqueta y llevarla y que no sea y que no se arrugue y hay otras soluciones interesantes que demuestran que kia también ha arriesgado en estas plazas traseras haciendo cosas menos convencionales de lo habitual las salidas de los aeradores se han colocado aquí en el lateral y las tomas usb que normalmente también van aquí al final de la consola central pues las tenemos aquí en él integradas en los respaldos de los asientos tenemos aquí bajo el piso una toma de 230 voltios como la que puedes tener en el domicilio que puede ser muy práctica en algunas ocasiones si abrimos este portón accedemos al maletero principal del coche son 490 litros de capacidad que es una cifra bastante interesante pero que sin embargo se queda un pelín por detrás de la del hyundai ionic 5 que tiene 531 y lo comparamos por él porque utilizan la misma base técnica es un espacio como puede ser muy profundo también es bastante ancho como el coche en sí pero no nos queda mucha altura libre a la cortinilla y eso es un hándicap de los coches eléctricos que como este meten el motor aquí debajo entre las ruedas traseras y eso impide que tengamos una profundidad de maletero tan grande como en un coche de combustión tradicional bajo el piso tenemos un doble fondo pero para poder usarlo entero tienes que retirar el suelo no es posible colocarlo en la posición más baja sí que existe un espacio para colocar la bandeja si la retiras y más abajo un espacio para guardar herramientas no faltan elementos prácticos como ganchos para sujetar la carga a una toma de 12 voltios es posible llevar objetos largos y estrechos usando la trampilla del respaldo de la plaza central sin prescindir de los asientos laterales y si necesitas más espacio abates los respaldos divididos en dos partes consigues un espacio totalmente plano de 1300 litros de capacidad pero hay más como el motor está detrás pues aquí delante tenemos también un espacio de carga que como ves tiene su propia tapa de plástico y está bastante bien son 52 litros no alcanza el tamaño de lo que tiene un Ford Mustang Mach-E pero él por ejemplo otros modelos como el Skoda ENIAC no cuenta con él si tuviésemos tracción total aquí iría otro motor y el espacio se reduciría apenas 20 litros y ya que lo hagamos de motores vamos a contárnoslo la versión básica cuenta con un motor de 170 caballos asociado a una batería de 58 kilovatios hora por encima ya están las versiones long range con una batería de 77 con 4 kilovatios hora esta batería es la que usa la versión de tracción total que tiene 325 caballos y un motor delantero que solamente entra en juego en pérdidas de tracción buena aceleración es muy fuerte eso sí su autonomía se reduce a 484 kilómetros a mi juicio esta es la versión más interesante de toda la gama modelo de propulsión con un solo motor aquí detrás y con la batería de mayor capacidad con el que homologa esos 530 kilómetros de autonomía prácticamente además pues tiene cosas interesantes como unas estaciones pues muy buenas acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos una cifra interesante para un modelo de deporte y también pues tiene una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora y además dos sorpresas técnicas la primera este es un coche con una carga bidireccional que pues que significa que aquí en esta toma de carga podemos obviamente cargar la batería y podemos también extraer energía podemos desde cargar otro coche con un cable de carga o con este aparatito que viene de serie lo enchufamos aquí y podemos simplemente abriendo aquí conectar cualquier el otro doméstico o cosa que necesitemos cargar la segunda sorpresa es la configuración de su red eléctrica y es que hablamos de que tiene un sistema de 800 voltios no vamos a entrar en cómo funciona exactamente pero para que te hagas una idea es un sistema que tiene por ejemplo el porsche taycan que cuesta muchísimo más que este coche ventajas pues además de una carga rapidísima porque admite cargas de hasta 240 kilovatios esto estamos hablando que en 18 minutos puedes pasar del 10 al 80 por ciento o en apenas 5 minutos cargar 100 kilómetros de autonomía otras ventajas pues que este gracias a los 800 voltios administra la energía de forma mucho más eficaz y también que se ahorra bastante peso en el conjunto pegas tecnológicas pues aquí en españa no puede contar con bomba de calor una pena este coche comparte de numerosos elementos con el hyundai ioniq 5 pero así como en el exterior que haya buscado pues darle un toque más deportivo digamos también ocurre lo mismo con su puesta a punto y con su comportamiento dinámico y lo es por obra y gracia de las suspensiones me gusta mucho la puesta a punto de del tarado de suspensiones de todo el chasis porque se ha buscado un pelín más de dureza eso te ayuda mucho en carreteras con curvas si vienes a costa de perder algo de comodidad y notas pues a lo mejor bastante los resaltos en un que puedes encontrarte en la ciudad o cuando vas por un piso pues más roto en ese sentido pues no es tan confortable como un eniac pero tampoco podemos calificarlo de que sea un coche incómodo eso sí cuando llegan las carreteras de curvas pues agradeces muchísimo pues esa puesta a punto más dinámica y en ese sentido un coche que está muy alejado del comportamiento habitual de un sub donde puedes empezar a notar balanceos aquí tienes que apurar mucho pues para empezar a notar que el coche se inclina y enlaza las curvas con una facilidad pasmosa quizás no tanto como el ford mustang aquí no que probamos hace un tiempo aquí en el canal pero también es cierto que en aquel momento aquella versión que condujimos pues tenía atracción total y eso siempre ayuda aquí tenemos una versión de propulsión además de suspensiones la dirección está muy bien puesta a punto eso ayuda a moverte con agilidad pues los 229 caballos y 350 newton metros de par son más que de sobra para moverte con agilidad el coche marca en báscula 1.985 kilos de peso poco para un coche eléctrico de su tamaño eso hace que acelere de manera más contundente que un eniac o un id4 que se notan claramente más pesados sobre todo en el modo sport el más deportivo hay uno que prioriza el confort llamado normal y otro el consumo llamado eco y si pulsas más tiempo el selector uno para circular sobre nieve snow las diferencias entre ellos son muy notables y otro detalle que me ha gustado particularmente en este coche para tratarse de un modelo 100% eléctrico es el tacto de los frenos siempre nos quejamos de que son difíciles de modular no pero aquí se ha conseguido un tacto pues bastante bueno y tienes buen buen feeling no es fácil de dosificar la frenada y acabar parando sin que se produzcan brusquedades no eso te ayuda mucho en ciudad que es quizás el entorno donde este coche lo decimos que no destaque es un buen eléctrico en ese sentido pero entre que gira poco y es muy ancho pues a lo mejor pues te puedes encontrar pues que a la hora de aparcar o realizar maniobras pues te va a costar más que por ejemplo con un volkswagen y de id4 que es particularmente bueno en en este campo y ya que hablemos de frenos tengo que mencionar también las levas que tenemos tras el volante me he quejado en muchas ocasiones de que coches eléctricos no cuenten con ella porque me gusta mucho poder modular como varía la frenada regenerativa esto con esto me refiero a que una vez que puedes controlar cuánto frena el coche desde un modo cero que prácticamente el coche se mueve por total inercia hasta el modo hay pedal no que es simplemente cuando levantas el pie del acelerador el coche acaba parándose por completo gracias a que el motor pues retiene más y al mismo tiempo estás regenerando energía cuenta además con un modo automático que en función del tráfico de la distancia con el modelo precedente o incluso si lleva puesta el navegador pues en función de la ruta que vas a tomar y si llega un stop o una rotonda pues va aumentando la la regeneración y está bastante bien conseguido la la verdad me atrevería a bajar con él pues la verdad es que sí porque con esos consumos que estamos haciendo pues estamos hablando de que podríamos recorrer entre 350 y 400 kilómetros entre cargas que es una cifra bastante considerable todo dependerá también pues de la orografía y de la velocidad a la que circule es y ya pues sin más preámbulos nos vamos a las conclusiones el primer producto sobre la nueva plataforma de coches eléctrico pues la verdad es que nos ha convencido mucho quizás tiene un diseño demasiado arriesgado pero kia quiere llegar un paso más allá de lo que ha llegado con los coches de combustión ahora con los coches eléctricos y quiere que se note por eso que ha hecho un coche para que lo veas en la calle y te llame la atención y es que el kia v6 presume de un buen espacio interior bien rematado y bien acabado con buenos materiales y de soluciones tecnológicas como esa red de 800 voltios que sin duda veremos dentro de unos años que lleguen a otras marcas pero en kia lo tienen ya y en el comportamiento dinámico han apostado por el confort sin renunciar al dinamismo o al revés han hecho un coche dinámico sin renunciar al confort y eso siempre está bien en que le supera la competencia pues la verdad es que a lo mejor el sistema de infe entretenimiento tiene algunas cosas como la navegación o que apple carplay no sea inalámbrico que si tienen algunos de sus competidores también unas plazas traseras que a lo mejor como siempre recuerdo las del skoda nec son más cómodas para adultos que las de este que eso sí son amplísimas también quizás en ciudad pues no es tan manejable debido a su anchura y que gira menos que otros rivales y luego está el precio porque su tarifa es igual que la de un ford mustang maki que es más potente que este coche hablamos de 50.350 euros que es una cifra muy elevada eso sí no tienes en cuenta ningún descuento de la marca que los hay interesantes ni tampoco las ayudas del plan move stress a la compra de vehículos con este sistema de propulsión y siempre puedes visitar nuestra página donde los concesionarios oficiales de la marca publican sus ofertas y las tienen actualizadas cada mes para que encuentres este que v6 y cualquier coche del mercado al mejor precio tenemos también interesantes herramientas de financiación que te permitirán pagarlo más cómodamente mes a mes y poco más si te ha gustado el vídeo regálanos un like y compártelo en tus redes sociales hasta pronto amigos